Una menor de 6 años y de escasos recursos está a la espera de un implante de audífono especial para poder escuchar y hablar. Esta es la historia de esta pequeña a quien mostramos con autorización de su familia. Shelby tiene 6 años y la única palabra que sabe decir es mamá, pues aunque tiene todas las condiciones para poder hablar, no sabe hacerlo, porque desde que nació padece de hipoacusia profunda bilateral, una enfermedad que le impide escuchar pero no hablar. Le mandaron exámenes de audición en general y sabió que tenía pérdidas de audición. Ah no, bueno. Ser sorda no le ha impedido a Shelby comunicarse, lo hace con señas que se inventa y que poco a poco su familia ha aprendido a descifrar. Sin embargo en el colegio no ha tenido mucho éxito, porque aunque va a la escuela con entusiasmo y hace las tareas, no entiende lo que sus profesores le explican. Desde Carpinelo la familia de Olla Cárdenas espera que su hija sea operada y por fin puedan escuchar su voz. Su madre asegura que un implante de audífono es la solución. Pero ese día tan anhelado no llega, pues la inestabilidad laboral de su esposo hace que Shelby sea retirada de la EPS. Yo sé casi en trabajo, tengo que volver a traer, a esperar a que pase el plan de urgencias, vuelve y empiece el mes y volver a pérdidas para renovarle la orden. Entonces eso es una rutina, que hace casi en trabajo y vuelve y tengo que renovar papeles y volver a pérdidas con el torrino. Shelby tiene una esperanza, su papá está trabajando y ella está afiliada a la EPS. Ahora solo queda esperar que esta entidad autorice la cirugía y que su padre no termine su trabajo como ayudante de construcción hasta que Shelby pueda decir, gracias papá.